Ese es el baile de la bactita, brinca, brinda, 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 Una manita que se empieza a mediar Cuando pongo musicita no la puedo parar Y brinca por un lado y brinca para el otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Y se empieza a mediarlo Y se empieza a ganar Este es el baile de la mamita Venga, 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 venga la marita Se cubre, se cubre la ciburita Venga, 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 punto atrás Este es el baile de la mamita Venga, 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 venga la marita Se cubre, se cubre la ciburita Venga, venga, punto atrás Venga, venga, venga la marita Venga, 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 venga la marita Se cubre, se cubre la ciburita Venga, venga, punto atrás Este es el baile de la mamita Venga, venga la marita Se cubre, se cubre la ciburita Venga, venga, punto atrás Se cubre, se cubre, se cubre, se cubre la ciburita Venga, venga, venga la marita Venga, 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 punto atrás ¡Gracias!